Bienvenido y hablemos sobre todo el trabajo que está haciendo precisamente en el control de medicamentos a nivel del norte de Antander y del área metropolitana. Bueno, a nosotros como Instituto Departamental de Vigilar, el control de medicamentos. En el área de vigilancia y control de medicamentos, hemos venido haciendo visitas precisamente a los establecimientos para observar el manejo, la dispensación y el almacenamiento de estos en cada uno de los establecimientos donde se expente. Dada la situación presentada, conocida por ustedes, hemos asumido este control y hemos generado unas visitas aleatorias a estos establecimientos para verificar que no encontremos alguna eventualidad que genere riesgo a la comunidad. ¿En esos espacios qué se ha encontrado, en esas visitas que han hecho? No, afortunadamente, y eso debo manifestarlo a la opinión pública, que todavía, gracias a Dios, no hemos encontrado algún tipo, si pudiéramos llamarlo así, de anomalía en el manejo, en la dispensación o almacenamiento de los medicamentos. Lo informado por esta área, del Instituto Departamental de Salud, es que se viene cumpliendo con la normatividad vigente, salvo los casos que se presentaron, que ya han sido informados y ya han sido reportados directamente al INVIMA para que asuma las debidas acciones del caso. ¿Cómo han sido el caso del tramadol en el sector de Atalaya? ¿Las investigaciones que llevan de eso? No, lo que logramos nosotros verificar es que hubo una queja de una señora que compró un medicamento en la ciudadela de Juan Atalaya. Afortunadamente, teniendo en cuenta lo sucedido a nivel nacional con el caso reportado en Bogotá, ella tuvo la precaución de revisar el medicamento y observó que lo que venía en la caja de avendazol no era precisamente el albendazol, sino era tramadol. Ella informa, lógicamente, al dispensario o a la droguería donde le vendieron el medicamento y ese mismo día ella interpone la queja al Instituto Departamental de Salud. De la misma manera, el Instituto Departamental de Salud ordenó la visita de vigilancia y control a este establecimiento con dos funcionarios autorizados y encontramos que no había más inconsistencias, sino la debidamente presentada como queja y que todos los demás procesos estaban acorde a la normatividad y al protocolo vigente. ¿Qué se está haciendo, doctor, por este tema de medicamentos? ¿Se están viniendo precisamente en la cesta, en la parada? Porque, lógicamente, mucha gente inmigrante está vendiendo estos medicamentos. Sí, señor. Quiero manifestarles a todos que nosotros, como Instituto Departamental de Salud, debido a la proliferación de medicamentos en las calles, hemos direccionado a la Policía Nacional, que es el ente judicial, de asumir el control de la venta ilegal de estos medicamentos. Y, de hecho, yo llamo a la ciudadanía en general a que se abstengan de comprar estos medicamentos, pues no sabemos de su procedencia, no sabemos de la legalidad de los mismos. Pueden tratarse de medicamentos alterados que atenten contra la salud de la población. ¿En qué puntos, doctor Carlos, se han encontrado estos medicamentos? Pues las quejas más frecuentes es en los puntos de frontera, en los pasos fronterizos de la ciudad de Cúcuta, en donde más proliferan las ventas de estos medicamentos. ¿Qué sanciones acarrea encontrar irregularidades en estos lugares donde se venden los medicamentos, en las droguerías? Las sanciones las imponemos nosotros a través de vigilancia y control, en la eventualidad que encontremos alguna anormalidad como estas, pero casos complejos como los que hemos venido o como los que se han venido presentando, nosotros direccionamos al INVIMA para que asuma las debidas sanciones. ¿Quién da las autorizaciones para abrir droguerías en la ciudad de Cúcuta y aquí en el norte de Santander? Sí, precisamente las genera el Instituto Departamental de Salud a través del área de vigilancia y control de medicamentos. ¿Cómo va a ser el tema del dengue en el norte de Santander? Se conoce que en el municipio de Zulia hay dos casos. Recordemos que Cúcuta y el departamento norte de Santander es una zona endémica para dengue. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, nosotros estamos manteniendo los debidos controles y estamos incitando a la población cucuteña y de los demás municipios del departamento a asumir los controles preventivos, como evitar que hayan depósitos de agua que faciliten el encubamiento, si pudiéramos decirlo así, del vector. Por ejemplo, en aquellas zonas donde el agua llega una vez al mes, las personas tienen que hacer uso de depósitos de agua, entonces a que los tengan tapados, a que eliminen los focos donde las aguas lluvias pueden depositarse y evitar que eso siga ocurriendo para evitar precisamente la proliferación del mosquito. Doctor Martínez, hay muchos usuarios que se quejan sobre las EPS y EPS. ¿Hay algunas demandas de usuarios de la ciudad de Cúcuta o del departamento en contra de estas empresas en el instituto? Por supuesto que hay quejas a la mala atención y a la prestación de los servicios de salud y también precisamente a través del área de vigilancia y control de salud. Estamos asumiendo con mucha fuerza, si pudiéramos decirlo así, con mucho empeño. Estamos trabajando incansablemente, articulados precisamente con el señor gobernador para hacer los debidos controles y garantizar la prestación a los usuarios y por consiguiente lo que se genere de la prestación a la población usuaria de las EPS. ¿Cuáles son las enfermedades más recurrentes aquí en la zona de frontera? Las enfermedades más recurrentes ya lo estamos diciendo en la zona de frontera, en este momento vuelvo y le reitero, es el dengue que es endémico y la malaria. Por supuesto que la zona del Catatumbo es la zona donde más casos de malaria se han presentado y Cúcuta es el municipio que más aporta en dengue. Doctor, volviendo al tema de las droguerías, ¿con qué parámetros se puede sacar una droguería a un ciudadano norte santandereano y cuántos pueden haber en un perímetro de la ciudad? Esa información específicamente la establece el área de vigilancia y control de medicamentos. Ahí hay unos protocolos y basados en esos protocolos y en esas especificaciones del Ministerio de Salud, nosotros nos acogemos a ellas para autorizar a través de esta área, del Instituto Departamental de Salud, que estos establecimientos puedan funcionar. ¿Cuántas cifras de dengue o de malaria o un promedio que tenga el norte de Santander hasta el momento? Hasta el momento llevamos 300 casos notificados de dengue, 300 casos notificados de dengue, de los cuales Cúcuta aporta el mayor número de casos, casi que un 23% de casos es lo que aporta la ciudad de Cúcuta y en malaria llevamos 407 casos notificados a nivel del departamento, de los cuales 358 casos obedecen al municipio de Tibú. Doctor Carlos, la pregunta que hacía aquí el compañero es un tema que hay que analizar porque en la ciudad de Cúcuta o en algunos municipios del área metropolitana, en una cuadra hay tres y hasta cuatro farmacias. Sí, por eso les digo precisamente ese tema lo asume directamente vigilancia y control de medicamentos y si están puestas en esa disposición es porque la norma lo permite, de lo contrario yo pensaría que no pudiera realizarse, pero nosotros obedecemos a la normatividad y basados en ella estamos actuando. Doctor, ¿está preparado el Instituto Departamental de Salud para atender cualquier emergencia con relación a cualquier virus que se presente en la ciudad en vista de que somos una ciudad con comunidad flotante de procedencia extranjera? Claro que sí, claro que sí, no solamente el departamento norte de Santander y específicamente el municipio de Cúcuta, sino a nivel nacional a través de sus zonas de fronteras. Nosotros a través del CRUE hemos venido monitoreando todas las posibles eventualidades que se puedan presentar y hemos dispuesto nosotros de un personal que está atento y hay un equipo de respuesta inmediata o activo para este tipo de eventualidades. En el tema de la migración, ¿cómo sigue este tema? ¿El tema de los pagos del gobierno nacional, el hospital universitario, el ando humeo? ¿Cómo sigue este tema de la migración en estos primeros días de tocarlo? En el tema de pagos, nosotros hemos venido correspondiendo precisamente en una de estas reuniones de mando unificado, nosotros le explicábamos a los miembros que debemos destacar la labor del ministerio que nos ha venido apoyando para cumplirle nosotros al hospital departamental Erasmo Meos en el cumplimiento de esos pagos y esta población migrante se ha venido atendiendo en el hospital de acuerdo a las relaciones contractuales que tenemos y le hemos venido brindando los respectivos servicios. La anterior administración empezó la construcción del hospital de Villa del Rosario. ¿Qué decir? ¿Cómo avanza esta obra de este hospital y qué buscan con esto y si van a continuar? Ese hospital de Villa del Rosario es un proyecto de construcción. Por supuesto, nosotros en el Instituto Departamental de Salud tenemos una persona encargada que es el área de infraestructura a cargo de una arquitecta que revisa los proyectos. Nosotros los enviamos al ministerio y por supuesto que el ministerio de salud da o no la viabilidad de estos proyectos. Hasta ahora se están haciendo el debido proceso de estudio para darle o no viabilidad a la construcción de este hospital. Y dadas las correcciones que se hagan o no, vamos avanzando precisamente para que a través del ministerio nos permitan la construcción o no de estas estructuras de funcionamiento para la salud. Doctor, ¿qué conociste con relación a la suspensión de obra del hospital del Zulia? ¿De acuerdo a los estudios que habían realizado encontraron que hay una humedad que obstaculiza el desarrollo de la obra porque pasaban por esa zona dos tomas anteriormente? ¿Lo que quiere decir que no se sabe qué va a pasar con esa obra? ¿Usted qué conoce oficialmente? Oficialmente sí nos llegó a nosotros al Instituto Departamental una queja al respecto y créame que desde estoy esperando el informe ya se hizo la visita de inspección de la infraestructura en la que nosotros posteriormente estaremos informando de las acciones al respecto. Carlos Martínez del Instituto Departamental de Salud, aquí desde la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Se nos cruzaron los cables acá con la chica de ATN. Bueno, muy amables, esperamos que continúen la sintonía de nuestra página Metro TV Oficial y no se les olvide compartir estas notas. Muy amables, buen día.